El Instituto Mexicano del Seguro Social en Guanajuato restablecerá la atención a trabajadores afiliados al sindicato minero y a sus familias con la reapertura del consultorio auxiliar El Cubo. La atención beneficiará a 2,100 personas que viven en la comunidad del Nogal. Además, será otorgada en el nivel de medicina familiar y podrán acudir para recibir un chequeo médico general y en caso de requerir algún seguimiento podrán referirse a la unidad de medicina familiar número 50. El consultorio se encuentra en la comunidad del Nogal, Las Palancas, Guanajuato. El servicio se brindará exclusivamente a población de esta zona, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche, sábado y domingo de 8 de la mañana a 10 de la noche. Las actividades de este espacio de atención fueron suspendidas hace algunos años por el cierre de la mina El Cubo. TV4 Noticias